Hola, buen amigo de YouTube. Hoy ha tocado Salón de Belleza. He estado toda la mañana preparando los pájaros que van a competir en el regional. Seguramente cuando veas este vídeo ya habrán sido enjuiciados. Ya estarán listos para que tú los veas expuestos. Y nada, quería comentarte una serie de problemas que me han surgido de cara a este concurso. La muda, como todos sabéis, este año viene un poquito más retrasada. Se me ha retrasado un poco y yo, por ejemplo, escribí 13 pájaros, de los cuales nada más que 10 van a ser presentados. El resto todavía tiene cañones en la cabeza y por miedo a la descalificación y a que el pájaro vaya a un concurso, sin que le merezca la pena al pájaro porque no pueda competir, creo que es más interesante dejarlo en casa. Es una pena, ahora vais a ver qué pájaros son. Para mí son unos pájaros que creo que pueden aportar cosas positivas a mi criadero. Pero, bueno, creo que los pájaros no dan mucho y creo que debemos devolvérselos tratándolos bien. Y entre ese trato positivo entra el no degastarlo en un concurso cuando no van a poder competir. Las cosas que yo hago en un concurso son las siguientes. En el agua estoy dándoles una semana entera un polivitamínico y un probiótico para reforzar su flora intestinal, evitar que cojan posibles patologías en el concurso, aunque eso es nunca descartable, porque pueden seguir enfermándose ya que el contacto con otros pájaros en un ambiente cerrado donde entran 3.000 o 4.000 pájaros, como de gracia es frecuente, y un buen polivitamínico. Ya os he dicho muchas veces la importancia de mantener la salud de nuestros pájaros en un nivel top. Luego, por otra parte, pasamos al baño, a lo que propiamente se le dice la preparación del pájaro al concurso. El pájaro yo lo limpio en el lavabo con el champú que todos conocéis, que yo uso. No hace espuma, no provoca irritación en la piel ni en los ojos, ya que está específicamente indicado para haves. Con un pincelito voy limpiándole la pluma y luego lo acaro. Bueno, pues ya estamos en la sesión de manicura, pedicura. Mirad, vamos a echar un poquito de champú. Ya sabéis que este no hace espuma, le puede caer dentro de los ojos. Lo pueden ingerir, no les pasa absolutamente nada. Así que vamos a mojar el pájaro primero en este agua. Es un agua que está templadita pero no caliente. Para evitar que se le caigan las plumas y tal, que la verdad es que no hace mucha gracia. Y ahora pasamos aquí. Vamos aquí. Y sobre todo las colitas, las alitas, las patitas, suelen ser las zonas que están más sucias. Vamos tanto. Vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas por detrás. Vuelta al lado. Aquí tienen un poquito de suciedad. Y... Tito. Le doy con... Un pincelito porque no me gusta darle con un cepillo. Ya que si hace mucha fuerza lo mismo... Tengo que procurar que en la medida de lo posible, pues, el pájaro salga limpio. Tiene la frente manchada. Vamos a ver si se lo quitamos. Y eso ya se ha ido. Y eso ya se ha ido. Y el panito ha hecho un pincelito. Un poquito de agua. Y ahora, para secarlo, un poquito de café higiénico y vamos haciendo un chorrito. Posteriormente, como veremos en la imagen, paso con un secador de pelo a darle una gran corriente de aire que está aquí. calentito para que ellos no cojan frío, sino que ese aire además de secarle la pluma lo caliente después del baile. Por último y no menos importante, es vital controlar la salud y el estado de los picos y las patas. Una pata que tenga ácaro, una pata que tenga alguna herida, que le falte un dedo, que se haya enganchado con alguna zona de la jaula y tenga una pequeña mueca. Ese tipo de patas, por desgracia, en un concurso no lucen. Entonces debemos de cuidar siempre la salud de las patas. Yo para eso estoy hablando de todo el año una cremita, especialmente los días antes del concurso, porque me gusta que las patas tengan calidad en la escama, que la escama no esté suelta, no esté levantada. Bueno, pues mirad, ahí están todos los que van a competir, ¿vale? Había junto a alguno más, pero ya lo he dicho que no pueden ir porque no termino la muda y asusté. Entonces, ahora lo que me gusta siempre es revisar las partes córneas, con la sencilla razón de que creo que un pájaro tiene que estar bonito en todo su conjunto. Un pájaro con las patas escamadas, un pájaro que tenga el pico largo, por ejemplo, a mí ya me choca. En el internacional de la costa en el sol vi un pájaro, por ejemplo, que pareció un hoy lucho con el pico así y a mí particularmente es que no me gusta nada. Entonces, una cremita para las patitas. Esta no es acaricida ni nada, es simplemente una cremita regeneradora, ¿vale? Vamos a coger un pájaro cualquiera, como hay que colérsela a todas, a todos, perdón. Cogen un pajarito, nos echamos un poquito de cremita, no mucho porque podemos correr el error de que la pata se embadurne mucho de crema y si se le pega la pluma o el plumón que tiene en el abdomen, se le quede la pluma pegada. Entonces a mí eso no me gusta y vamos a evitar que simplemente sea un poquito de un masajito, las patitas, para quitarle esa posible escama que pueda tener. Nada, este pájaro, por ejemplo, ya estaría listo para competir. Esta runita, mira qué chiquita es. ¡Suscríbete al canal!